Radio Noticias 99.9 Los móviles de Santa Teresita van al lugar y una vez que llegan, efectivamente ven salir cuatro sujetos a la carrera e internarse ahí en la playa, porque estábamos hablando acá de la calle 1, está muy cerca de la playa. Una vez que entraron ahí en el sector de playa se hizo un cerrojo con demás patrullas y entre los médanos, vio que a veces los médanos hacen una especie de olla en un momento, bueno, en esa olla estaban los cuatro sujetos tirados boca abajo, fueron aprendidos, uno de ellos menor de edad y los otros tres mayores, todos de Mar del Tuyú y uno de acá de Santa Teresita. En la vivienda establecimos que había dos puertas forzadas y que en un patio había varios electrodomésticos listos para ser sustraídos, pero no llegaron a concretar en forma total el delito. El menor actualmente se encuentra detenido en la ciudad de Dolores, en el centro de recepción de menores, conflicto con la justicia, y los otros tres, bueno, estaban alojados acá en la dependencia de Teresita, pero al tener excedida la capacidad de detenidos tuvimos que trasladarlo a otras dependencias. Pero bueno, esto también fue un trabajo en conjunto que todos los resortes funcionaron, ¿no? Somos Radio Noticias 99.9